Entonces, a comenzar en esta mañana, quiero contarte que me anima esta serie de mensajes y me anima en forma particular. Creo fervientemente, rotundamente, que los cristianos tenemos la posibilidad de tener realmente una vida abundante, una vida fabulosa aquí en la Tierra. El Señor nos ha salvado y tenemos una esperanza en los cielos. Pero Él también nos ha dado una gran posibilidad en esta estadía por la Tierra. No de vivir amargados, frustrados, derrotados, fracasados, sino Él nos da una posibilidad. Y lo creo fervientemente. Tengo la convicción de esa vida abundante que Cristo ha prometido para los que le hemos invitado a entrar en nuestra vida. Esa vida abundante es tremenda. Esa es la posibilidad que tenemos. Y solamente el cristiano puede disfrutar de esa vida abundante. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces. A veces hay problemas en nuestras vidas. A veces hay conflictos que tenemos de nuestro pasado que no nos permiten avanzar y crecer y poder encontrar esa vida abundante. Sí hemos encontrado la salvación. Y gloria a Dios por eso. Pero luego tenemos el desafío realmente de disfrutar de esa vida abundante que Dios nos ha prometido. Pero saben que es tan importante que podamos nosotros resolver esas cuestiones internas que no nos permiten encontrarnos con esa vida abundante que Cristo tiene para nosotros. A veces pueden ser conceptos sobre el cual construimos nuestra vida, que son conceptos engañosos, como hablábamos el domingo pasado. Engaños del diablo, Apocalipsis 12.9. Él es el engañador del mundo. También dice Corintios que no ignoramos sus maquinaciones. Él no puede quitarte. Él no puede cambiar a Dios. Y el diablo y los demonios no pueden hacer nada con la posición que vos tenés adquirida en Cristo Jesús. Eso lo tenés. Y nadie te lo puede sacar. Pero si el diablo sí puede hacer que vos compres una mentira y que vivas tu vida cristiana de acuerdo a esa mentira. Y por supuesto, si vos y yo compramos una mentira del diablo, compramos una mentira que el mundo enseña, no vamos a poder encontrar esa vida abundante que Cristo tiene para nosotros. La vida son las cosas materiales. No, no es eso. En la vida es el placer. No. Mi vida tiene valor si soy alguien. No. No es así. Eso es mentira. Y hay cosas, hermanos queridos, creo que nos pasa como cristianos, que a veces al comprar esas mentiras quedamos prisioneros en una cárcel. Y necesitamos salir de esa cárcel. Necesitamos tener la ayuda del Señor para resolver esos problemas personales. En algunos casos es el rechazo. El pastor que predicó en el campamento de invierno en Palabra de Vida, con el cual, gracias a Dios, ahí esa noche Alejandro Tepper, cuando fuimos, nos lo presentó y nos compartió varias cosas. Pero una de las cosas que nos dijo, y después me lo repitió varias veces por teléfono, me dijo, Iván, esta generación es una generación que está caracterizada por el rechazo. Y es ahí donde el diablo gana ventaja. Porque cuando uno siente que es rechazado y no puede resolver eso internamente, le va a ser muy difícil alcanzar esa vida tremenda que Dios tiene para nosotros. Y me contaba de una mamá que vendió a su bebé por un microondas. Tremendo. Tremendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque seguramente yo no conozco tu vida, o sea, las conozco de la relación que tenemos, pero no los conozco profundamente. Y seguramente también nosotros hemos pasado por conflictos que nos tienen atados, nos tienen encarcelados y presos, y que nos impiden encontrar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. En algunos puede ser el rechazo, en otros puede ser la falta de valor, ¿no? Me tocó escuchar hace poco a un cristiano que me decía, yo no tengo valor. Nada de lo que hago tiene valor. Pero no, ¿cómo vas a decir eso? Vos lo tenés un montón de valor. Todo lo que somos en Cristo Jesús. Tal vez hay abuso, ¿no? Abuso verbal, abuso físico. Y capaz que estás luchando con la falta de perdón. Y si uno no resuelve eso, si uno no entiende lo que es en Cristo Jesús, lo que hablamos el domingo pasado, y si uno le cree al diablo y a los demonios de las mentiras que compramos, no vamos a poder encontrar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Por eso, mi querido hermano, quiero decirte que esta es la motivación que tengo. Esta es la motivación. Que al final de esta serie de mensajes, podamos a través de la palabra de Dios, poder encontrar la solución para resolver esos conflictos personales que podemos tener cada uno, que bien lo sabés, que bien Dios lo sabe, y que es necesario resolverlos para alcanzar y encontrar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Es nuestro favor. Es nuestro favor. Mi hermano querido, tu vida vale mucho. Y Dios ha entregado a Jesucristo a morir por vos. Porque valés, valés. Y no creas que no valés, porque eso es una mentira. Vamos a, en esta mañana, a avanzar en nuestro mensaje, titulado, Dándole lugar a Dios en mi vida. Y estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo tener una vida plena? Esa vida que el Señor nos ha prometido. Podemos entonces ahí ver en nuestros bosquejos. ¿Sí? Nuestra propuesta en esta mañana es, para que puedas llevarte a tu casa, es dejarle el control de tu vida a Dios. Dejarle el control de tu vida a Dios. Para realmente disfrutar de esa vida abundante. Otra cosa que tenemos que hacer, aparte de no creerle al diablo, y creerle a Dios, de lo que realmente somos en Cristo Jesús, es dejarle el control de tu vida a Dios. Mi querido hermano, Dios sabe más que vos y más que yo. Él sabe. Entonces, no querramos nosotros conducir nuestra vida con nuestro pensamiento. O dejarnos engañar por las mentiras del diablo y del mundo. Dejemos que Dios sea el que conduzca nuestra vida. Dejemosle lugar. Hagamosle lugar a Dios en nuestra vida. Satanás es el engañador del mundo. Nos hizo creer que Dios, es increíble, ¿no? Pero que el mundo piense, y que tal vez, esto le puede pasar tal vez más a los jóvenes, pero también le puede pasar a una persona mayor. Pensar que Dios es un viejito aburrido, pasado de moda, que nada tiene que ver con tu vida. Eso es una mentira. ¿Compraste esa mentira? ¿Compraste esa mentira? Dios no es ningún viejito aburrido. Y Dios tiene mucho que ver con tu vida. Él te creó. Él te conoce. Y Él sabe más que vos y que yo, muchísimo más. Entonces, hagámosle caso a Dios. Dejémosle el control de nuestra vida a Él. No querramos nosotros manejar nuestra vida. Dejémosle a Dios. Si Él sabe más que nosotros. Y no le creas las mentiras del diablo. Dios es un viejito aburrido. Nada tiene que ver con tu vida. Nada. No, Dios tiene mucho que ver. Y tiene una vida abundante para darte. A cada uno de nosotros. Ahora quiero decirte una pregunta. Entonces decíamos, esta es nuestra proposición. Dejale el control de tu vida a Dios. La pregunta es, ¿cómo le dejo el control de mi vida a Dios? Vamos a ver en esta mañana rápidamente dos maneras. Dos maneras. La primera, podés anotarlo ahí en tu bosquejo. Dejando que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Dejando que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Gálatas 5.16. ¿Quién lo puede leer? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Bien. Y ahí tenemos una de las claves para este mensaje de hoy a la mañana. Andad en el Espíritu. Caminad en el Espíritu. Que sea Dios el que guíe tu vida. Que sea Dios el que maneje tu vida. En cada momento. Si queremos tener realmente y encontrar esa vida abundante. Dejando que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Andad en el Espíritu, dice Pablo, a los gálatas. Saben que hay una situación que nos pasa. Ahora, cada mañana estoy llevando a Emilce y a los chicos al colegio. Bien tempranito salimos y pasamos por el colegio. Y tenemos ahí un tema con Emilce. ¿Por qué? Porque yo no soy un buen conductor. Soy medio bruto para conducir. Entonces la tengo a Emilce ahí sentada que me dice, cuidado, la luz, dobla, frená, avanzá. Cuidado por ahí. Andá por el carril ese. Andá por el otro. Yo soy mal conductor. Realmente lo reconozco. Lo reconozco. Y es difícil que haya dos conductores. ¿No? En este caso se justifica. Porque hay un mal conductor. Pero Dios es un buen conductor. Y Él no acepta dos conductores. Solo un conductor. O dirige Él o dirigís vos. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a dirigir? Dios, hermano. Dios tiene que dirigir tu vida. ¿Cómo podemos pensar que nosotros podemos saber más que Dios? O entender más que Dios. Eso es porque pensamos que Dios es un viejito aburrido. Y que no tiene nada que ver con nosotros. No, mi hermano querido. Dios tiene mucho que ver con nosotros. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y por eso podemos tener ese valor tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, esto es importante. Dejando que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Que sea Él el que maneje. No vos. Entonces tenemos que renunciar y decir, Señor, yo renuncio a querer ser copiloto con Dios. Que dirija a Dios. Si Dios es el que sabe. Que sea Dios el que dirija mi vida. No yo. Ahora, para esto es importante entender algo que la Biblia enseña. Que hay tres tipos de personas según la Biblia. Y que la vamos a ver en el libro de Corintios. Primera Corintios capítulo 2. La Biblia dice, lo podemos leer también. Y es importante que podamos entender esto. Dice, pero el hombre natural. Ahí hay una persona, el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor. Quien la instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos. No pude hablaros como a espirituales. Ahí es el otro hombre, el espiritual. Sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Porque aún no eras capaces. Ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Primera Corintios 2.14 al 3.3. Sabes que aquí aparecen tres tipos de personas. Que es importante que en esta mañana rápidamente los podamos conocer. Para identificar nuestra vida. A ver en qué lugar está. Las personas, y estas tres personas también, se componen de tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Acordate de eso. Cada uno, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Se componen de tres partes. La parte del cuerpo, del alma y del espíritu. Y la parte del alma se divide en tres. El intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Sí? Acordate de eso. Y fíjate cómo esas partes reaccionan o son distintas en cada uno de estos hombres. Vamos primero con el hombre natural. Y decía el texto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para él son locura. Sabes que esta persona es esclavo del pecado. Y no tiene a Dios en su vida. Y por consiguiente, no va a poder encontrar esa vida abundante que Dios tiene para todos los que le han conocido. Fíjate lo que dice acá. Esta persona está espiritualmente muerta, separada de Dios. Recordá que decía, espíritu, alma y cuerpo. El hombre natural, según la palabra, dice que está espiritualmente muerta, separada de Dios. La Biblia dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto está en Efesios. Y esto describe al hombre natural. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Además, esta es la característica del hombre natural. El hombre natural no puede cumplir el propósito para el cual fue creado. Sin la vida de Dios, el pecado es inevitable. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Es el hombre que no tiene a Dios en su vida. Ese es el hombre natural. Y el hombre natural no podrá encontrar nunca esa vida abundante que Cristo tiene para cada persona. En segundo lugar, el hombre natural tiene su alma desordenada. Recordá que dijimos mente, mente, emoción y voluntad. El hombre natural no puede evitar la lucha con complejos de inferioridad, inseguridad, incapacidad, culpa, preocupaciones y dudas. Eso es parte, esa es la mente del hombre natural. Es así. Está sin Dios y él no tiene la posibilidad de que todas estas cosas no sean una realidad en su vida. Una u otras es la realidad de lo que le pasa en su vida. También la parte de emociones. Hay amargura, ansiedad, depresión. Esto es característica del hombre natural. Su voluntad camina según los deseos de su carne. ¿Cuáles son? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales, o sea, molesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre natural también cae víctima de sus dolencias físicas. Los médicos dicen que el 50% de las enfermedades que sufren las personas, el 50% tienen que ver con un problema psicosomático. Por darse manija, por estar amargado, por estar ahí descontrolado. Bueno, y ahí vienen las enfermedades. Y esa es la característica del hombre natural, que no conoce a Dios, no tiene la claridad para ver y para entender que puede confiar en Cristo y conocer quién puede ser realmente. Ese es el hombre natural. El hombre natural, Dios vive fuera de su vida. El hombre natural, pero no solo está el hombre natural, sino también, dice, el hombre espiritual. Fíjate ahí en 1 Corintios 2.15, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2.15, ¿qué pasa con su espíritu? Su espíritu está vivo y vive según Dios. Es el hombre que le da lugar a Dios en su vida. Y fíjate lo que dice Romanos. Más vosotros, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8.9. El hombre espiritual está vivo espiritualmente y puede guiar su vida según Dios. Dios tiene control de su vida, de todas sus áreas. Tiene salvación, tiene perdón, tiene confianza, tiene seguridad, tiene aceptación, tiene valor. Este es el segundo hombre, el hombre espiritual. El alma del hombre espiritual, acuérdate que hablamos del espíritu, ahora del alma, refleja un cambio generado por el nacimiento espiritual. Su mente es transformada, dice Romanos. Su voluntad camina según el espíritu de Dios. Y sus emociones tienen emociones sanas. Sanas. Porque Dios las controla. Y Dios le va guiando. Entonces se puede dar cuenta que cuando el mundo le quiere engañar y le dice, vos no servís, él puede recordar el hombre espiritual y decir, sí que sirvo. En Cristo Jesús tengo un valor tremendo. Porque él murió por mí. Y él dice que yo soy su hijo amado. Entonces, ¿cómo que no voy a tener valor? Eso es una mentira. Eso es, el hombre espiritual puede entender eso, en su mente. Y en sus emociones también. La seguridad de la presencia de Dios en su vida afecta positivamente su salud corporal. Dice la Biblia que es casa de Dios. Y que él puede presentar su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. El hombre espiritual se enferma, ¿qué dicen? A ver. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, también se enferma. Pero no a causa de todos los otros malestares que afectan al hombre natural. No, que está todo el día dando, se manija. Pero no, ¿qué va a pasar a fin de mes, el otro año? No voy a poder, no sirvo, no, me van a echar. El hombre natural se da manija. Manija, 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 manija. Y eso afecta su salud. El hombre espiritual confía en el Señor. Y eso cuida su salud. Cuida su salud. ¿Quién soy? Tercero, el hombre carnal. El hombre carnal, decíamos ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Dice 1 Corintios 3. El hombre carnal es un cristiano espiritualmente vivo en Cristo. Conoció al Señor Jesús y declarado justo por Dios. Pero el Espíritu de Dios en su vida está apagado. Eso dice 1 Tessalonicense 5.19. No apaguéis al Espíritu. O sea, Cristo entró en su vida, pero tiene apenitas un lugarcito ahí pequeño en su vida. El alma del hombre carnal también está desordenada. También está desordenada. Su mente la ocupa en pensamientos mundanos. Sus emociones son inestables. También no confía en el Señor. No encuentra valor. Cree las mentiras del diablo. Su voluntad, aunque tiene la libertad para andar según el Espíritu, porque Él sí puede andar según el Espíritu si quiere, y para producir frutos para el Espíritu, sigue involucrado en actividades pecaminosas, puesto que anda voluntariamente según la carne. Y esa es el alma desordenada del hombre carnal. El cuerpo del hombre carnal es templo de Dios, pero está contaminado. Está contaminado. Mi querido hermano, tres personas. ¿Dónde te identificás? Y es importante saberlo, porque tal vez seas el hombre natural. Y el hombre natural, para encontrar esa vida abundante que Cristo tiene para nosotros, necesita en primer lugar conocer a Cristo. Conocer a Jesucristo como sabor personal. Invitarle a entrar en su vida. Dice la Biblia que a partir de ahí el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese hombre natural ya pasa a ser una nueva criatura, teniendo la posibilidad de ser un hombre espiritual o un hombre carnal. Pero si no, si soy un hombre natural, si Dios no está en mi vida, no tengo forma, no tengo posibilidad. Primero, tengo que conocer a Cristo. Acuérdense lo importante, decíamos el domingo pasado, tengan en cuenta, esto es importante, no queremos ni quiero hacer dudar a las personas de su salvación, pero sí quiero que entiendan que esto es importante, que esa decisión tiene que estar afectada por mi intelecto, lo tengo que entender, mi voluntad, lo tengo que querer hacer, querer recibir a Cristo yo. Y mis emociones de sentir realmente, soy un pecador, ofendí a Dios, mi vida está separada de Dios. Entonces, papás, ahí cuando estamos, queremos tanto que nuestros hijos conozcan a Cristo, pero ellos lo tienen que conocer, y tiene que ser la decisión de ellos, no la nuestra. Para que dejen de ser hombres naturales, personas naturales, ellos necesitan entender el Evangelio, e invitar a Cristo voluntariamente, a entrar en sus vidas. entonces nuestro afán, nuestro afán, porque le amamos, no tiene que hacer que sea nuestra decisión como padres, y no la de ellos, porque si no, no van a dejar de ser hombres naturales, y después vamos a querer construir, todo el, 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 como es, todas las cosas que traemos de cristiano, mira ahora, sos cristiano ahora, uh, que bueno, y se la queremos enchufar, y no va a poder, porque es un hombre natural, ¿me explico? es mejor que siga entendiendo, que es un hombre natural, hasta que el Dios lo convenza de pecado, ¿me explico? pero no nosotros empujarlo, a que, conozca a Cristo como Salvador, que la persona decida voluntariamente, conocer a Jesucristo, para, ser una nueva criatura, un hijo de Dios. Bien, seguimos, ¿cuántas de estas características, describen tu vida? Inferioridad, ¿te sentís así? Inseguridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar con la economía? ¿A cuánto se va a ir el dólar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Incompetencia, no puedo, esas personas son mejores que yo, no soy competente, no tengo posibilidad, no soy porque no, no, no soy bueno, no soy astuto, no tengo, las otras personas son mejores, culpa, le fallé a Dios, preocupación, ¿qué va a pasar? Duda, ¿será que Dios pueda hacer algo con mi vida? Fíjate lo que dice la Biblia, ¿luchás con sentimientos de inferioridad? ¿a quién o a qué eres inferior? la Biblia dice, eres hijo de Dios, sentado con Cristo en los lugares celestiales, ¿qué más que eso querés ser? ya está, ya está, no sos inferior a nadie, ¿a quién? a nadie, si estás en Cristo, sos un hijo de Dios, ¿te sentís inseguro? dice la Biblia que Dios nunca te dejará ni te abandonará, Él está con nosotros, no hay razón entonces para darle lugar a la inseguridad, ¿te sentís incompetente? la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en Cristo, Él es el que nos puede ayudar, no son mis fuerzas, Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? ¿te sentís culpable? Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿te sentís preocupado? puedes tener la paz de Dios y aprender, aprender a poner tu ansiedad sobre Cristo, ¿te sentís dudas? Dios da sabiduría a quien la pide, ¿por qué tantos cristianos entonces viven tan lejos de su potencial en Cristo? ¿por qué tan pocos de nosotros disfrutan la vida abundante, productiva, que ya hemos heredado? ¿por qué? porque hemos comprado el engaño del diablo, ¿sí? y es importante que le creamos a Dios y tengamos fe en Dios y no en lo que el mundo y el sistema del mundo enseña, es necesario que no amemos al mundo, es necesario que le demos el gobierno de nuestra vida a Dios, ¿sí? Número dos, dos maneras, decíamos la pregunta, ¿cómo le dejo el control de mi vida a Dios? rápidamente, vamos a ir aquí, que ya se nos fue el tiempo, rápidamente lo vamos a hacer, la segunda manera es siendo una persona libre para Dios, una persona libre para Dios, segunda Corintios 3, 6 y 17, esta es una persona que camina en el espíritu, según Gálatas decíamos caminar en el espíritu, andar en el espíritu, ¿qué significa caminar en el espíritu? que Dios pueda ser ese el que controla nuestra vida, pero para eso tenemos que estar libres, decíamos ahí, siendo una persona libre para Dios, necesitamos liberarnos de todas esas cosas que nos tienen prisioneros, necesitamos caminar en el espíritu, dejar que él nos controle, ¿qué es caminar en el espíritu? bueno, no es descontrol, uno puede decir, bueno, caminar en el espíritu es espiritual, tengo que dejar que el espíritu me guíe, y si el espíritu me guía a cosas malas, bueno, no es culpa mía, no mi amigo, la guía, caminar, andar en el espíritu, para ser siendo una persona libre, no es descontrol, no es que hago lo que quiero, no, no es eso, no es eso, tampoco es, no es llenar mi vida de reglas, Pablo decía, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y acá es importante, escuchá esta frase, caminar por el espíritu es una relación, y no una reglamentación, mi querido hermano, quiero transmitirte esto, la vida cristiana es una relación, las reglas son buenas, porque nos pueden ayudar a tener una orientación, pero vos no podés basar tu vida en reglas, porque cuando no cumplís las reglas te vas a sentir frustrado, te vas a sentir culpable, y vas a también permitir que otros te pongan sus reglas en tu vida, y así no es la vida cristiana, así no es andar en el espíritu, es una relación y no una reglamentación, no porque para ser cristiano tenemos, sabes que los cristianos a través del tiempo hemos sido campeones para poner las reglas, a vida si por haber, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer esto, tenés que hacer esto, si no lo haces, no podés, si esto también, y después haces lo otro, reglas por todos lados, y a veces las reglas nos dan seguridad, pero la vida cristiana no se tiene que basar en reglas, sino es una relación tremenda con el Dios creador, a base de lo que soy, y no de la culpabilidad, y de que si no cumplí las reglas no sirvo, no mi amigo, así no es la vida cristiana, así no es la vida cristiana, andar en el espíritu es vivir en libertad, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad, sos una persona libre, libre, ya no hay necesidad de que seamos esclavos del pecado, Cristo nos libertó, podés podés realmente encontrar la plenitud de tu vida en Cristo Jesús, realmente en cosas, no en poesías o cosas así, volando por los aires, sino en cosas fundamentales que están en la palabra de Dios, ¿me explico? pero ahí es la posibilidad que tenés, de realmente ser un hombre libre, soy libre, libre en Cristo Jesús, ¿sabés? andar en el espíritu no es sentarnos en el espíritu, la Biblia dice, Jesús Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, bien, el desafío no es sentarme en el espíritu, ¿eh? no es sentarnos en el espíritu, porque nosotros si vamos a ir con el Señor, necesitamos ir a la par de Él, a sus pasos, no para atrás, ¿eh? o no esperar que Dios haga todo, ¿me explico? ¿entienden? Entonces, uno tiene que tener cuidado también con esto, porque a veces uno se puede confundir y puede pensar, decir, bueno, no importa, no me preocupo por esto, porque si Dios quiere se va a hacer y no me preocupo por lo otro, porque también, y bueno, y si Dios quiere se va a hacer y tampoco es así, porque ahí si el buey va para atrás, se va a lastimar, ¿entienden? Nosotros debemos ir al paso del Señor, caminando en el Espíritu de Dios y no sentándonos en el Espíritu, ¿sí? Y a veces tenemos que tener cuidado, yo creo que a veces nos colgamos en el cielo, en las cosas espirituales y nuestra vida en la tierra no responde a esa vida en el cielo, entonces podemos usar frases y autoconvencernos y decir realmente el Señor me guió a esto y hermano, yo no sé si el Señor te guió a esto, capaz que tu pereza te guió a eso o tu, no sé, o tu, no sé, o el hecho de ser una persona que no quiere esforzarse te guió a eso, pero no el Espíritu o Dios y sabés que esto es bueno que, porque yo lo menciono, pero es bueno que uno lo evalúe para su propio bien, ¿entendés? Entonces, que andar en el Espíritu no es sentarse en el Espíritu, es andar en el Espíritu con el Señor, al paso que el Señor quiere ir con nosotros, ¿sí? Esto es algo bueno y creo que nos puede ayudar mucho como cristianos. No es correr en el Espíritu. Tengo que hacer de todo, vamos a hacer esto, vamos a hacer ocho, veinticuatro horas para el Señor, por acá, por allá, por ahí, por allá, y termino y estoy liquidado. Entonces, depende, si lo que, si hago, me siento bien, si no hago, me siento mal. Eso es otra mentira. El buey tiene que ir a la par de su Señor, no corriendo adelante, se va a lastimar también y se va a frustrar. Entonces, mi amigo, mi hermano querido, entendamos esto, vos valés, no por lo que haces, sino por lo que sos en Cristo Jesús. No es que si ganás mil personas, vas, bueno, ahora, ahora Él ya no es lo que todos son en Cristo, ahora Él es un poquito más que los otros. No, ya nosotros lo que somos, somos en Cristo Jesús, le servimos porque le amamos, ¿sí? Pero no tenemos que correr adelante del Señor, tenemos que ir a la par de Él. Y es importante también entender esto, porque tenemos esa tendencia de querer ir más rápido que el Señor. Terminamos cansados, terminamos frustrados, y terminamos con una vida complicada. Así que, mi amigo, a entender bien este concepto y aplicarlo a nuestra vida. Andar el Espíritu es ser guiado por Él. Fíjate lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo puedo saber quién es mi líder? ¿Cómo puedo saber? ¿Quién me guía? ¿Me guía el Espíritu o me guía mi carne? ¿Cómo puedo saber? Hay una forma. La prueba está en el fruto. Está en el fruto. Si en tu vida hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ahí peleas, celos, ira, contienda, disensiones, envidias. Quien guía tu vida no es el Espíritu. Si el Espíritu guía tu vida, en nuestra vida debería haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, vamos para adelante para Dios. Nuestra vida vale muchísimo. Tenemos que dejar lo que aprendimos en esta mañana que Dios gobierne nuestra vida y también la otra manera es siendo libres para Dios. Vamos a terminar recordando algo. ¿Tienen ahí sus bosquejos? Vieron que hay una parte que dice dado que estoy en Cristo por la gracia de Dios. Esto es lo que tengo en Cristo lo que puedo tener cuando no decido que el Espíritu me guíe son las cosas que pierdo porque fíjate algunas las pierdo otras no pero fíjate lo que dice soy perdonado y hecho justo Romanos 5.1 Morí con Cristo y morí al dominio del pecado sobre mi vida Romanos 6.1.6 Soy libre para siempre de la condenación estoy en Cristo por lo que Dios hizo recibí el Espíritu de Dios en mi vida para que pueda conocer las cosas que Dios me ha dado libremente tengo la mente de Cristo 1 Corintios 2.16 fui comprado por precio no me pertenezco pertenezco a Dios 1 Corintios 6.19.20 fui sellado por Dios en Cristo que me que me concedió el Espíritu Santo como garantía de la promesa para la herencia que vendrá desde que morí no vivo para mí vivo para Cristo 2 Corintios 5.14.15 fui hecho justicia fui crucificado con Cristo y Él vive en mí la vida que Cristo es la vida que vivo es de Cristo Gálatas 2.20 soy bendecido con toda bendición espiritual Efesios 1.3 Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él fui predestinado por Dios y adoptado como hijo suyo fui redimido y perdonado soy receptor de la abundante gracia Efesios 1.17 tengo vida con Cristo Dios me levantó y me hizo sentar junto a Él en el cielo Efesios 2.6 tengo acceso directo a Dios por el Espíritu Efesios 2.18 tengo acceso a Dios libremente y con confianza Efesios 3.12 fui rescatado del dominio de Satanás y llevado al reino de Cristo Colosenses 1.13 fui redimido y perdonado de mis pecados mi deuda fue cancelada Colosenses 1.14 gracias Señor Cristo mismo vive en mí Colosenses 1.27 estoy arraigado y edificado en Cristo Colosenses 2.7 estoy completo en Cristo Colosenses 2.10 fui sepultado resucitado y vivo en Cristo Colosenses 2.12 y 13 morí con Cristo y resucité con Él mi vida es escondida con Cristo Él es mi vida Colosenses 3.1 y 4 tengo un espíritu poderoso de amor y de dominio propio según Timoteo 1.7 fui salvado y puesto aparte conforme a lo que Dios hizo según Timoteo 1.9 porque soy santificado y uno con el santificador Él no se avergüenza de llamarme hermano Hebreos 12.11 tengo derecho de acercarme al trono de la gracia de Dios y encontrar misericordia en las manos en los malos tiempos Hebreos 4.16 y Dios me dio abundante gracia y preciosas promesas por las que soy participante de la naturaleza divina Segunda Pedro 1.4 ¿Sí? Hermano querido Dios tiene una gran vida para cada uno de nosotros en Cristo Jesús no creamos las mentiras del mundo creámosle a Dios en nuestra vida vamos a orar Señor gracias Señor te damos por tu palabra Señor gracias Señor por las maravillosas bendiciones que tenemos en Dios